Di algo, me estoy rindiendo Seré el mejor si es que quieres tú Yo te hubiera seguido aún Di algo, me estoy rindiendo hoy Y me siento pequeño Estás sobre mí, no sé lo que pasó Voy a caer otra vez Quiero amarte hasta el fin Pero aprendo recién Di algo, me estoy rindiendo hoy Lo siento, no pude llegar a ti Yo te hubiera seguido hasta el fin Di algo, me estoy rindiendo hoy Mi orgullo, yo me tragaré Eres quien amaré Y hoy me despediré Di algo, me estoy rindiendo hoy Lo siento, no pude llegar a ti Yo te hubiera seguido hasta el fin Di algo, me estoy rindiendo hoy Di algo, me estoy rindiendo hoy Di algo, me estoy rindiendo hoy Gracias por ver el video